Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Sangre de Cristo, Hijo único del Padre Eterno, sálvanos sangre de Cristo, Verbo Encarnado, sálvanos sangre de Cristo, Nuevo y Antiguo Testamento, sálvanos sangre de Cristo, derramada sobre la tierra durante su agonía, sálvanos sangre de Cristo, vertida en la flagelación. Sálvanos sangre de Cristo, que emanó de la corona de espinas, sálvanos sangre de Cristo, derramada sobre la cruz, sálvanos sangre de Cristo, precio de nuestra salvación, sálvanos sangre de Cristo, sin la cual no puede haber remisión, sálvanos sangre de Cristo, alimento eucarístico y purificación de las almas, sálvanos sangre de Cristo, manantial de misericordia, sálvanos sangre de Cristo, victoria sobre los demonios, sálvanos sangre de Cristo, fuerza de los mártires, sálvanos sangre de Cristo, virtud de los confesores, sálvanos sangre de Cristo, fuente de virginidad, sálvanos sangre de Cristo, sostén de los que están en peligro. Sálvanos sangre de Cristo, alivio de los que sufren, sálvanos sangre de Cristo, consolación en las penas, sálvanos sangre de Cristo, espíritu de los penitentes, sálvanos sangre de Cristo, auxilio de los moribundos, sálvanos sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones, sálvanos sangre de Cristo, prenda de la vida eterna, sálvanos sangre de Cristo que libera a las almas del purgatorio, sálvanos sangre de Cristo, digna de todo honor y de toda gloria, sálvanos. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, nos rescataste, Señor, por tu sangre, e hiciste nuestro el reino de los cielos, oremos, Dios eterno y todopoderoso que constituiste a tu Hijo único Redentor del mundo y que quisiste ser apaciguado por su sangre, haz que venerando el precio de nuestra salvación y estando protegidos por él sobre la tierra contra los males de esta vida, recojamos la recompensa eterna en el cielo, por Jescu Cristo nuestro Señor. Amén.